Amigos de Horacero.mx, en este jueves les saluda Yamiri Rodríguez para platicarles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo acerca de la situación financiera que tiene la Universidad Veracruzana con el agua hasta el cuello. Y es que esta máxima casa de estudios en la entidad se encuentra entre las 10 universidades que prácticamente están ahorcadas financieramente y es un problema ya bastante añejo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ya se han hecho diversos pronunciamientos, el más reciente el de la senadora Patricia Mercado, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere recursos que les permita dar un respiro a las finanzas de estas instituciones. Y es que tan solo en el caso de la Veracruzana, año tras año son cientos de jóvenes los que se quedan fuera por falta de espacios o por falta de recursos. Y la otra cara de la moneda es que han pasado un sinnúmero de rectores sin que se transparente de qué manera se ejercen los recursos. Sabe usted cuánto gana la rectora, cuánto paga anualmente la Universidad Veracruzana en seguros médicos, en años sabáticos, en qué consiste, por ejemplo, cada una de las prestaciones, cuánto llega a gastar anualmente en gasolina. Los jóvenes se quejan de la infraestructura, no hay aires acondicionados en zonas calurosas, los baños dan pena, pero eso sí, la crisis no ha llegado a las altas esferas universitarias. Por eso ya los de Morena han puesto sobre la mesa que recursos para las universidades sí, siempre y cuando también apliquen la austeridad republicana y que ningún rector gane más que el presidente de la República. De esto y más le voy a platicar este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.